El movimiento San Isidro toma su nombre justamente el barrio de San Isidro, un barrio pobre, un barrio marginal de La Habana, pero también con una historia riquísima de resistencia. Eso creo que es fundamental porque muchas de las actividades del movimiento al desarrollarse ahí fueron integrando a ese sujeto social que ha sido muchas veces desechado, al que no se lo ha escuchado, que se ha mantenido al margen de las políticas culturales del país, pero también de las actividades alternativas o independientes de ciertos sectores de la sociedad. Yo creo que la actividad del movimiento que va encaminada sobre todo a la libertad de expresión, a la defensa de la libertad de expresión, a la defensa de los derechos culturales, al integrar este sujeto consiguió abrir la reflexión acerca de qué tipo de cultura necesitamos para Cuba y cómo la creatividad individual genera un poder en la persona que puede cambiar su vida individual, pero también puede ejercer derechos que van consolidando otra idea de lo público, otra idea del civismo que se ha perdido. Yo creo que muchas de las actividades que el movimiento realiza no serían ilegales en la mayoría del mundo. Son ilegales justamente porque Cuba se vive dentro de un país totalitario, dentro de un régimen totalitario, y entonces muchas de las actividades culturales comienzan a ser directamente políticas porque regeneran un tejido social y porque crean un espacio de autonomía. Creo que San Isidro sí fue como la esperanza para muchas de esas personas que luego salieron a las calles, que hoy están presas, y ojalá el escenario cambie con la anuencia de todos los sectores diferentes de la sociedad a los que San Isidro en alguna medida unió. Gracias por ver el video.